mire, pues que el señor me la bendiga y la recupere del todo hermanita, muy bien, bienvenidos aquí al programa de meditación, aquellos que están con nosotros, vía nuestras plataformas de transmisión, les damos una cordial bienvenida, nuestros hermanos en conferencia, bienvenidos, gracias por estar en este programa, quisiera invitarles hermanos a que me hagan un favorzote, apunten nuestro número de conferencia, ya que hay un sinnúmero de números por allí, y invitan a otros a los programas, a los programas de viernes, a los programas del sábado en la tarde, de profecía, de meditación, de oración en la mañana, todos los días, y los fines de mes, tema de salud, por favor, mande una invitación cuando usted pueda, cuando usted guste, pero pase la voz, eso es todo lo que les pedimos, de tal manera que podamos juntos compartir un mensaje de esperanza. Bien, estamos empezando, gracias a mis amigos que ya están allí en Radio La Guardia Profética, como también aquí en Livestream, gracias por los que están ya acompañándonos en conferencia, es una bendición tenerlos aquí con nosotros, así que estamos por iniciar el tema de hoy, bienvenidos y estamos casi empezando. Bien, espero de que usted haya recibido una bendición en esta semana, esta semana que transcurrió, es gracias al Señor de que estamos vivos, gracias al Señor que podemos transmitir, gracias al Señor que podemos pensar, yo espero de que usted esté bendecido y creciendo. Muy bien, el tema de hoy se titula Tu Talento, ¿cuál será ese tema? ¿de qué se tratará? ¿cuál será el mensaje que el Señor tiene allí para nosotros? Vamos a empezar, gracias a todos los que han estado a tiempo, empezamos, pero todavía no es tarde que usted invita a alguien, mande un texto tan simple, copie el texto que ha recibido y mándeselo a algún amigo, hermano, pastor, anciano, laico, miembro, etcétera, 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 etcétera. Bien, vamos a orar. Querido Dios, te queremos bendecir en esta hora, Señor, porque por Tu misericordia estamos aquí, juntos, en este centro de estudio bíblico. Bendice, Padre, a aquellos que han hecho un esfuerzo de poder entrar a la línea, de poder estar en conferencia, de poder estar aquí en la radio, de poder estar vía live stream. Aún, Padre, yo oro por aquellos que escuchan los temas, Señor, durante la semana, por alguna razón, señal, internet, problemas, no pueden estar, Señor, y algunos tienen otros compromisos. Bendícelos, Padre, donde estén. Ayuda, mis hermanos y amigos que nos escuchan después de que esto queda grabado, Señor. Te agradezco por tantos testimonios de hermanos, amigos, personas que han encontrado cada vez más el conocimiento de Tu verdad a través de nuestros programas. Gracias por aquellos que han sido alcanzados con la verdad presente. Gracias, Señor, por aquellos que están conociendo mejor de Ti. Tu gracia, Tu mensaje, las profecías, el poder orar, el poder ser parte, Señor, de aquellos que buscan serte fieles en el tiempo de fin. Bendice a Tu pueblo, Señor, que cree en el advenimiento, que cree en el reino, que cree en el sellamiento, que cree, Padre, de que Tú estás buscando un pueblo para Tu honra y gloria, y que al entrar en estas horas sagradas, en un tiempo en que el hombre de pecado, en un tiempo cuando las profecías nos gritan a la cara, en un tiempo cuando la crisis y la inmoralidad en el mundo, tanto religioso, político, económico, está explotando. Yo te imploro, Padre, que Tú exaltes Tu nombre, Tus mandamientos, Tu santo sábado, y nos ayudes a contribuir en esa exaltación de Tu palabra. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Estamos ya aquí, listos para el tema de hoy. El tema de hoy se titula Tu talento. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes hemos apreciado el talento que el Señor nos ha dado? ¿Cuántos de ustedes reconocen esa bendición que Dios nos ha dado? Muchos, a veces como los discípulos, hemos llegado a despreciar las bendiciones del Señor. ¿Sabían ustedes que poder hablar es un talento? ¿Sabían ustedes que poder cantar es un talento? ¿Sabían ustedes que saber de economía es un talento? ¿Sabían ustedes que servir es un talento? ¿Sabían ustedes que escribir es un talento? ¿Sabían ustedes que predicar es un talento? ¿Sabían ustedes que hacer las cosas bien, algunos le llaman perfeccionistas, yo les llamo obedientes, es un talento? ¿Sabía usted que el tiempo es un talento? ¿Sabía usted que el dinero en mano es un talento? ¿Sabía usted que los hijos, el hogar, el matrimonio es un talento prestado por el cielo? ¿Qué está haciendo usted con sus talentos? O poquito peor, ¿conoce usted sus talentos? Algunos de nosotros lamentablemente estamos llenos del poder divino, lleno de bendiciones y siempre nos estamos quejando, siempre estamos quejándonos. Mis hermanos, recuerden el programa de los viernes es reflexión y aquí el objetivo es de que usted y yo reflexionemos y podamos tomar en serio las bendiciones que tenemos. ¿Saben qué? Yo soy fiel creyente de que los murmuradores, los criticones, los envidiosos, los quejumbrosos, no sé si esa palabra está en el diccionario, por ahí mi estimada hermana la maestra, me textea, me textea, quejumbroso, no sé si está, pero bueno, una palabra que utilizo mucho, vamos a ponerla si no está en el diccionario. Es aquella persona que siempre se está quejando, quejando, no disfruta la vida. ¿Y qué ocurre? Es un problema en la iglesia, es un problema en su hogar, ahorita de seguro está peleando con la gente, no tiene paz, siempre está en el chisme, le fascinan los chismes, le fascina todo aquello que deshonre a Dios. Pregunto, ¿conoce usted sus talentos? Quiero invitarle, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia, al libro de, vamos a ir al libro de Mateo 25. Miren lo que dice Mateo 25, palabra de Dios, versículos 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Noten, bienes, una palabra poderosa, bienes, cosas, asuntos, negocios. Verso 15. Y a uno dio, dentro de esos bienes, ¿qué le dio? Le dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno. Ahora, subraya esto. Y a cada uno conforme a su capacidad. Otra vez. Y a cada uno conforme a su facultad. Y luego partió lejos. Así que todos, tanto el que recibió cinco, el que recibió dos, el que recibió uno, han recibido de acuerdo a lo que Dios ve que son aptos. Pero dígame una cosa, hermanos. ¿Hay alguno que no recibió que no recibió nada? Porque si usted está entre los que dice, no, yo no sirvo para nada, yo no sé nada, yo no puedo nada, yo no puedo, yo no tengo. ¿Se identifica con esas frases? Note que la Biblia claramente dice que todos recibieron algo, unos cinco, otros dos, otro uno. Pregunta, ¿qué ha recibido usted? Son cosas que tenemos que comprender, leer, hermanos, porque la historia es interesante, la historia de los talentos. La historia de los talentos. En el tema sobre los talentos, es interesante, mis hermanos, de que el tema, el espíritu de profecía, le llamó en palabras de vida al gran maestro, página 261, le llamó, ¿cómo enriquecer la personalidad? Entonces, es importante que nosotros podamos entender, hermanos, que el objetivo de Mateo 25, versículos 14 en adelante, es enriquecer la personalidad. Pero algunos hasta miedo le tienen a la palabra enriquecer, ¿qué es eso, hermano? Hombre, a mí háblenme de Dios, de Cristo, de la gracia, de su amor. ¿Y cómo vivimos? Vivimos como personas mal educadas, geniudas, pobres, enfermos, y no solamente una enfermedad física, sino emocional, psicológicamente mental. Y mostramos, y mostramos, ya aquí, se ha reportado a mi querida hermana maestra, siempre me apoya y me ayuda y me corrige. Dice, sí, está correcta la palabra quejumbroso. Proviene del verbo queja y está, y esta palabra describe a una persona que se lamenta por todo. Bueno, espero que usted no se encuentre en esa lista, y yo huyo de esa lista como huir de un dolor, del cáncer, de una enfermedad, quejumbroso. Dios reprenda ese espíritu. Muy bien, entonces, enriquecer la personalidad. Así como en la vida, queridos hermanos, usted conoce la historia de muchos millonarios. Antes se utilizaba mucho el concepto de llegar a ser millonario. Hoy día eso se ha dejado atrás. Hoy el concepto es llegar a ser billonario. Pero el concepto detrás tiene que ver con enriquecerse. Hay diferentes maneras de enriquecerse. Usted puede hacerlo de manera económica, puede hacerlo de manera espiritual, lo puede hacer de manera matrimonial. Es que es increíble. Yo me he dado cuenta, cada vez que hay ahí un asuntito en el matrimonio, estoy hablando del mío, Bueno, tengo dos opciones. Exploto como una bomba, me convierto en un picante o en una suave aroma. Claro, eso requiere trabajito, ¿verdad? Las fragancias no vienen por milagro. O sea, ¿cómo yo puedo convertirme entre un picante o una fragancia? Tengo que educarme, educar mi lengua, educar mi manera de pensar. Y yo me he dado cuenta que tengo siempre dos opciones. Una, reaccionar negativamente, o la otra, reaccionar positivamente. Ese trabajito no es del Espíritu Santo, ni de los ángeles, ni de Dios, ni mucho menos del diablo. Ese trabajito es mío. Ah, pero las personas que no se enriquecen, o sea, no se preparan, no valoran lo que son, no valoran lo que tienen, no saben nada de la personalidad. Recuerdo, antes, cuando vivía con mis padres, teníamos un negocio y parte del negocio era hacer lo que se conocía, hermanos. Espero no ofender a nadie. O, igual me corrigen si hay alguna otra palabra que sea la adecuada, pero yo lo conocía como chocobananos. Básicamente, se partía este plátano o guineo en algún otro país, el plátano, el guineo, el banano, en dos. Y se le ponía en el medio un palito, y entonces, alrededor se le ponía chocolate. Se llamaba chocobanano. Pero eso usted ya lo sabe. Lo que usted no sabe es que se hacía mucho chocobanano con los bananos o los chocobananos que se estaban echando a perder. Era una manera de rescatarlos. Ahora, ahora usted ya sabe, ¿verdad? En algunos lugares no, los bananos están muy bien, aunque sean chocobananos. Pero, la idea aquí es de que muchos de nosotros nos escondemos detrás de, yo soy cristiano, yo tengo un mal carácter, pero Dios me entiende. Nos escondemos detrás de la gracia, del amor, de entiéndanme que estoy enfermo, entiéndanme que estoy viejo, entiéndanme que yo no fui educado, entiéndanme que yo no conocía, bla, 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 bla. Y siempre andamos escondiendo la verdadera personalidad, así como el chocobanano a veces se echaba a perder. Tenemos dos opciones. Reconocemos que Dios, en Mateo 25, versículos 14 en adelante, a todos nos ha dado talentos, bienes, y dentro de todo eso, mis queridos hermanos, está la personalidad. Está el carácter, está la mente, las facultades, están los músculos, están los dientes, está la capacidad de... Es más, se lo voy a leer. Algunos dicen, hermano, ya se me salió del tema. No. Voy a leerlo solamente de manera rápida. Por ejemplo, en la página 300, no, 262, dice, los dones del Espíritu Santo, dice que son talentos representados en Mateo 25. Luego, tenemos, en la página 263, dice, hay otros talentos. Ahora, mis hermanos, y miren, el tiempo siempre a mí me es corto. Y si a mí me dejan aquí toda la noche, pues yo hablo, y hablo, y hablo, pero bueno, ustedes saben que el programa es alrededor de una hora. Noten que, para empezar, los primeros talentos que Dios le ha dado a todos son los dones del Espíritu. Así que usted no venga aquí y me diga que usted no puede amar a su enemigo. Ay, es que a mí cómo me fascina tener enemigos. Ay, es que qué plataforma más hermosa para aprender a amar. A mí no es que no me gusten los problemas, o mejor dicho, que me gusten los problemas, pero he aprendido a saberlos de otra manera. Me he dado cuenta que para desarrollarnos tenemos que enfrentar algunas cosas. Y una de ellas es enfrentar nuestro carácter, nuestro genio, nuestros males, tal vez nuestra pobreza, nuestra falta de educación. Yo recuerdo bien, y muchos, ustedes saben, yo voy creciendo, aprendiendo. Y siempre he tenido problemas con algunas palabritas en pronunciarlas. Y, bendito Dios, cuando uno hace las cosas por amor y las hace para bendecir, el pueblo siempre lo entiende y lo tolera. Pero uno no puede estar así diciendo, utilizando palabras maldichas cada vez, ¿verdad? Entonces, bendito Dios, siempre he tenido gente que me rodea y me aprecia, me quiere, me critica para que yo mejore y me dice, hermano, esto no es así, mire, esto es así. Y me muestran. Y me duele y a veces me molesta. Pero he llegado a practicar el hábito de decir gracias. Gracias, fíjese que yo no lo miraba. Y aún tal vez no lo veo. Pero quiero considerarlo. Creo que usted tiene razón. Más tarde me doy cuenta que tienen razón y tengo que empezar ahora a corregir, a corregir, a corregir esa palabra, esa actitud o ese comentario para mejorar. Pero usted no me diga que nosotros no podemos amar. No me diga que no podemos perdonar. No me diga que no podemos gozar del don de la temperancia. ¿Por qué? Porque aquí, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 261, en adelante, lo primero que se presenta como talentos dados por el cielo a nosotros son los dones del Espíritu. Les leo. El reino de los cielos, dijo él, es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio cinco talentos, al otro dos y al otro uno. Y a cada uno conforme a su capacidad, a su facultad. Y luego se fue lejos. Aquí, hermanos, está toda la humanidad. Aquí está encerrada la iglesia de Dios. Aquí está encerrado el hogar. Aquí está encerrado el individuo. Aquí está metido el joven, el de edad madura, el ser humano en edad mediana. Aquí estamos todos, los niños. Ahí está la humanidad reflejada. Todos han recibido talentos. Cinco, dos, uno. Ninguno ha dejado de recibir algo. El hombre que va a un país lejano representa a Cristo. Quien cuando dijo esta parábola, estaba por partir de esta tierra para irse al cielo. Los siervos, repito, los siervos, los siervos, los siervos, subraye, o esclavos de la parábola, representan a los seguidores de Cristo. Miren lo que dice la página 262. Cristo confía sus bienes a sus siervos. Interesante, note lo que dice. Cristo confía sus bienes a sus siervos. Algo que puedan usar para él. ¿Cómo lo hace? Da a cada uno su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Es que es irónico creer que Dios nos llame a hacer una obra, a representarle y no darnos el material para hacerlo. Mis hermanos, dejemos de quejarnos de que nosotros no servimos para nada, de que nosotros no tenemos nada que dar, de que nosotros no podemos llegar a ser, a proveer, a servir, a predicar, a enseñar, a cantar, a escribir. Yo no sé qué le ha llamado Dios a hacer a usted, pero usted y yo no podemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha coronado con sus bienes. Y aquí va lo primerito que nos ha dado. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones, la vida, el aire, la mente. Esto lo estoy diciendo yo, pero aquí dice, los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones. ¿Y cuáles son esas? La vida, el aire, el habla, el poder movernos, las facultades físicas, mentales, espirituales, etcétera, etcétera. Y, 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 y los dones impartidos por el Espíritu Santo. ¡Wow! Y, y los dones impartidos por el Espíritu Santo. Hagamos una lista de ellos. Dice la Biblia, allá en el libro de Corintios, que a uno fue dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretaciones de lenguas. Más todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Ahí está. Miren la dos sesenta y tres. La promesa del Espíritu no se aprecia como se debiera. O sea que una de las maneras, una de tantas, de las maneras en que nosotros podemos reconocer, utilizar, y beneficiarnos, como beneficiar a otro con los dones o talentos, es reconocer al Espíritu Santo. En el libro de Efesios, hay una lista interesante de esos frutos cuando uno llega a tener al Espíritu Santo. Efesios capítulo, o mejor dicho, déjame ver aquí, creo que es Galatas. Sí, Galatas capítulo 5. Galatas capítulo 5, versículos 16, o mejor dicho, versículos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. O sea, mis hermanos, nosotros estamos llenos de talentos, dones, capacidades, ya están en nosotros. Esto es como que usted estuviera en un lugar no tiene más que semillas en la mano. Alguien pasó, le dio semillas, y usted tiene dos opciones, seguir viendo de que no hay nada sembrado, que no hay frutos, quejarse, o utilizar y empezar a sembrar esas semillas. O sea, las semillas en este contexto serían los talentos, ya se nos fueron dados, ninguno está sin los dones, o talentos. Pero, como no reconocemos la presencia del Espíritu de Dios, no discernimos, no hemos despertado a las bendiciones, a las capacidades que Dios ya nos ha dado. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Tener que otra vez ir a la iglesia y... Uy, ya van a empezar ahí a bombardearnos con las invitaciones para escuchar este programa. Esa gente no tiene razón de existencia, todo les molesta. ¿Por qué? Porque no han reconocido lo que tienen, para disfrutarlo y para compartirlo. Luego hay otros talentos. En la página 264, dice que en la parábola, el que había recibido cinco talentos se fue y granjó con ellos, e hizo otros cinco talentos. A ver, a ver, a ver. Mire cómo es esto. Dios a todos nos da algo. Y si los utilizamos bien, si los invertimos bien, ¿qué ocurre? Se multiplican. Dios le dio algo a usted, ahora Dios quiere que usted haga algo por usted. El que recibió cinco hizo otros. Quiere decir que Dios le pudo dar a usted el don de cantar. Pero usted, si utiliza bien ese don, también puede desarrollar el don de servir, de escribir, de predicar, de producir, de ayudar, de agregar valor, de ser consejero, de contribuir esperanza. ¿Qué sé yo? Usted desarrolla bien lo que tiene. Dios le ayuda a crear, formar, traer otro talento. El que tenía cinco, trajo otros cinco. Pero esos cinco no se los dio Dios. Esos cinco los creó, los formó, los hizo, los aprendió el individuo. ¿Me están siguiendo hermanos? Oiga bien lo que voy a decir. Si usted no decide ser lo que fue creado ser, nadie lo va a hacer por usted. Por eso es que hay mucha gente espiritualmente mediocre, no crece. No crece. La misma rutina, las mismas actividades, las mismas palabras, las mismas oraciones, no crece. Ese talento, ese don de la religión, de la palabra, del conocimiento, no lo han utilizado bien. Es imposible que usted tenga la semilla de la palabra, tenga el Espíritu Santo, tenga este conocimiento, y no sea mejor persona. Es imposible. Y lo único que aclara el que usted y yo no seamos lo mejor, es que no estamos haciendo buen y correcto uso de los talentos que hemos recibido. La única razón por qué alguien hoy se vuelve de pobre a rico, es porque un día despertó y dijo, ¿qué me pasa? Si otros pueden, yo puedo. Es ese talento de pensar, la facultad del razonamiento, la está utilizando. Ah, pero si usted siempre justifica que, ah, así es la vida, así somos los pobres, esta es la voluntad de Dios, que se le esté cayendo el techo encima. Que no tenga para pagar la renta, que no tenga para llegar al fin de mes, eso no es la voluntad de Dios, eso se llama, falta de utilizar lo que Dios ya le dio. El otro día me impactó la historia de una persona. Bancarrota, tropezó, cayó, y lo único que tenía, había perdido todo, aparte de eso, se había ido a toda la desgracia, física, mental y todo. Todo lo que tenía era una buena voz y una sonrisa exquisita. Este era un hombre vagabundo, y un día, como todos, se paró en la esquina, y sencillamente sonrió o sonreía y decía un par de palabras en agradecimiento. De repente iba pasando allí un reportero, lo vio, lo saludó y le habló. Lo único que él tenía era el don del habla. Y cuando ese reportero lo oye, le dice, oye, pero tú, tú hablas como un profesional, un locutor. Y él le dijo, sí, 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 yo lo he hecho, nada más de que caí en esta desgracia. Más tarde, el reportero lo levanta, le echa la mano, y ese hombre llegó a ser tan famoso. Salió de su desgracia solamente utilizando, no su desgracia, sino utilizando lo que tenía, el don del habla, la sonrisa. Eso es todo lo que utilizó en una esquina de la calle en uno de estos estados dentro de Estados Unidos. Mis hermanos, muchas veces nosotros estamos en las desgracias que estamos, ya sea matrimonial, económico, religioso, de personalidad. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo conocí una de las hermanas por años de nombre Gloria. Dos cosas tenía ella que nunca se me olvidan. El don siempre de animar a alguien y el don y el don de cocinar. Cuando decían que hermanos vamos a ayunar el siguiente sábado y recuerdo un hermano dijo hermana, por favor, no. Mira, es que si ayunamos hermana, solamente aquí en su casa es donde yo de verdad como bien. No se preocupe, no se preocupe hermano, yo le voy a hacer comida a usted, pero no le diga a los demás. Hay gente que marca su existencia, la vida, marca. ¿Pero por qué? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué salen de sus desgracias? ¿Por qué? Porque reconocen los talentos que Dios les ha dado. Usan los talentos. Hay tres pasos. Número uno, saber que Dios le ha dado. Número dos, reconocerlos en Él. Y número tres, usarlos. Mucha de la gente ha leído, pero no entiende que Dios le ha dado talentos. Todos tenemos, unos cinco, otros dos, otros uno, pero todos tenemos. Y es interesante hermanos, aquí en palabras de Bíalgan Maestro dice, por ejemplo, en la página 268 dice que las facultades mentales son dones o talentos que Dios nos ha dado. Y aquí yo puedo entrar en una una explicación extensa que no terminamos. Tenemos, por ejemplo, una de las facultades mentales la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de utilizar la fuerza de voluntad, la capacidad que tenemos de elegir, la capacidad que tenemos de rechazar, la capacidad que tenemos de crear, formar, hacer. Estas son facultades. si usted y yo no reconocemos las facultades físicas como por ejemplo la facultad de los músculos, la fisionomía, ¿qué ocurre? Algunos nos pasamos de peso por una simple razón, no hemos reconocido la bendición de la salud, la bendición de los músculos, la bendición del físico, la bendición de un buen físico, ah no, eso no es importante, a mí hábleme de la gracia, a mí hábleme que Jesús me ama con un pedazo de pollo en la boca, Dios mío, y 250 libras encima, ¡qué pecado! ¡sí, sí, qué pecado! Pero claro, pobre persona, ¿cómo va a entender su condición física si no ha llegado a apreciar lo que Dios le ha dado? A ver, a ver, no me tiren piedras hermanos, yo también lucho con estas cosas, pero hay que enfrentarlas, hay que enfrentarlas, y es increíble que de los tres, los que recibieron más, fueron los que hicieron más, y el que no, el que recibió menos, o sea, no hacía gran diferencia en el mundo, no usó lo que Dios le dio, ¿usted dónde está? ¿está entre los siervos que recibieron y han crecido y aprendido y multiplicado lo que tienen? ¿o está en el siervo que dijo, yo no soy gran cosa aquí, yo no predico, no soy político, no soy economista, no soy profeta, no soy laico, no soy, ¿qué soy yo? Hermana, le estoy hablando a usted, usted ahí en la esquina de su casa, hermano, le estoy hablando a usted, sí, usted, que piensa que no tiene una razón grande para ser diferente, sí, a usted le estoy hablando, Dios me está hablando a mí y yo le estoy hablando a usted, tenemos que aprender a reconocer lo que Dios nos ha dado, ¿qué más nos ha dado? no les estoy leyendo todo porque son temas individuales, nada más les estoy haciendo un recuento, en la página 270 iba uno, uno que despreciamos mucho, el don del habla, miren hermanos, oigan bien lo que voy a decir, muchos de nosotros estamos como estamos, hablemoslo desde el punto de vista económico, por ejemplo, muchos de nosotros estamos como estamos, algunos con las tareas tan básicas, que llevamos haciendo por los últimos 30 años y no cambiamos, pero será que no cambiamos porque no queremos o porque no sabemos que podemos cambiar, dice que Dios ha dado el don del habla, si Dios ha dado y el espíritu de gracia recalca que Dios ha dado el don del habla, se ha preguntado usted que en vez de estar limpiando baños, tal vez Dios quiere que usted esté predicando, tal vez Dios quiere que usted esté enseñando, tal vez Dios quiere que usted esté educando, o tal vez Dios quiere que usted esté dando conferencias, charlas, presentaciones, pero ¿qué pasa? Usted o lo ha limitado o ha escogido estar limitado en que usted solamente sirve para limpiar baños, cuando tal vez tiene la voz, el talento, el don del habla, puede hablar, puede cantar, ay no, yo no puedo pensar en cantar y llegar a ser profesional y hacerme un disco, eso no, eso no va conmigo, eso trae mucho orgullo, pecado, eso es exactamente lo que hizo el siervo que tenía un talento y no lo quiso usar, hermanos, no nos equivoquemos, Jesús mismo tuvo que utilizar el dinero para poder cubrir gastos en esta tierra y la verdad es que aunque Jesús estuvo entre los pobres, él no vivió como pobre, él tenía acceso a todas las riquezas del universo por una simple razón, él entendió que tenía que utilizar, invertir lo que Dios le había dado, así que si usted y yo tenemos el don del habla, no será que estamos en una profesión equivocada, por eso es que tengamos cuidado en la manera en que forzamos a nuestros hijos a que se eduquen, si el hijo tiene un llamado para la obra misionera, ¿por qué lo quieren meter a la fuerza a la tecnología? y si su hijo o hija tiene un llamado para la tecnología, ¿por qué lo quieren meter a la fuerza a la enfermería? si su hijo o hija o usted tiene un don un talento de la cocina, ¿por qué a la fuerza quieren tenerlo en el púlpito? y si usted tiene un llamado para dirigir, para influenciar hacia el bien, hacia la educación, hacia el desarrollo, ¿por qué estamos involucrados en trabajos, en tareas, en compromisos que no permiten que usted sea lo que Dios quiere que sea? en la 2.70 dice que el habla es un talento, en la página 2.74 dice que la influencia es otro talento, ¿qué tal? ¿cómo utiliza usted su influencia? hay un hermano que conozco se llama Omar y él tiene dos programas tiene uno donde comparte la importancia del estudio de la escuela sabática todos los días y tiene otro programa que se llama la campaña contra el chisme y me llamó la atención ese programa y la verdad y la verdad es que yo le pregunté y hermano y por qué eso bueno es que tenemos que estar ciegos o sordos para no darnos cuenta de lo que está haciendo el chisme en la sociedad en la iglesia en los hogares así que él decidió hacer traer una campaña en contra del chisme y eso lo ha vuelto una profesión y hace muy buen trabajo hermanos el punto es aquí que la inspiración dice que aún la influencia es un talento como lo estamos usando otro en la página 277 dice que el tiempo es otro talento si llegó el viernes y usted dice llegó el viernes no terminé todas las cosas que tenía que hacer usted debe de leer este capítulo el tiempo página 277 de palabras de vida del gran maestro y se va a dar cuenta que usted es una persona desordenada desorganizada una persona que no ha entendido el valor del tiempo y por eso es que el tiempo no le alcanza pero no es que el tiempo no le alcanza el tiempo usted y yo tenemos 24 horas cada día porque yo si pude terminar de antemano mi trabajo de una semana y usted no terminó su trabajo en una semana y todavía va a seguir haciéndolo si está vivo la próxima semana hay una gran diferencia cuando uno entiende el don el talento del tiempo wow dice el espíritu que hay personas que hacen cosas en 10 horas cuando podrían hacerlo en 5 y hay personas que hacen cosas en 5 horas cuando podrían hacerlo en 1 o 2 en cual de las 2 está usted si usted está entre los que usa mucho tiempo para comer para lavar la ropa para barrer para algún proyecto para alguna actividad para educarse hay gente que se ha dedicado a estudiar son milusos a todo le hacen en la escuela y a nada le atinen y ahora que está estudiando enfermera y ahora que está estudiando tecnología y ahora que está estudiando doctorado y ahora que está estudiando economía yo conozco una persona desde hace 20 años y todavía está estudiando que es quien sabe no ha encontrado su razón no ha encontrado su talento no ha encontrado su llamado y eso es un pecado porque el que le dio 5 los encontró los sembró los multipló los invirtió y los multiplicó el que le dio 2 los encontró los reconoció los usó y los multiplicó pero el que recibió 1 ¿qué pasó con este? el talento del tiempo página 277 cómo usamos el tiempo y a mí me fascina me quedan 2-3 minutos hermanos debo ir terminando ya a mí me fascina el concepto de una agenda si usted no es una persona con agenda con una libreta usted no aprecia ni entiende el tiempo y no me salga con que lo tengo en mi mente el otro día hablaba con una persona de profesión que se dedica a las finanzas llegué y le dije mire disculpe XXX le dije ¿qué es un presupuesto? oh un presupuesto es esto y es lo otro es una manera en que usted cuida sus entradas y sus salidas bla 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 ah muy bien le dije ¿y usted tiene uno? oh sí me dijo ¿dónde? ¿me lo podría mostrar? es que lo quiero ver ah me dijo agarró el dedito y se señaló al cerebro aquí dijo en el cerebro me reí en frente de la persona y le dije de verdad que esto es cierto hay gente con conocimiento e ignorante porque si usted no practica lo que enseña usted es ignorante sinónimo de tener conocimiento y no practicarlo es ignorancia ¿por qué? porque el conocimiento no practicado no tiene valor solo el conocimiento practicado tiene valor y se rió y dice ¿a qué te refieres? le digo pues si usted enseña que hay que hacer presupuestos y esto y lo otro ¿dónde está el suyo? se rió nada más le dije yo le voy a mostrar el mío venga mira se fue con la boca abierta hermanos aprendamos y apliquemos de otra manera no hemos reconocido los talentos los dones las capacidades que tenemos lógico no las estamos invirtiendo no las estamos multiplicando porque no las estamos usando otro de los talentos página 281 la salud mucha gente espero que me entiendan aquí porque sé que hay personas que están enfermas no estoy hablando de usted estoy hablando en general porque hay muchas que no son ustedes si usted ha hecho todo lo que Dios dice y ha sido fiel no estoy hablando de usted pero muchos hermanos no reconocen por qué están enfermos y la razón por qué están enfermos no es una maldición no es porque Dios lo quiere así no es una condenación no es la voluntad de Dios están así porque no reconocieron en su debido tiempo a respetar el talento de la salud lógicamente si usted no utiliza algo se echa a podrir se echa a perder no sirve la salud es un talento que tenemos que cuidar hay otro en la página 283 está el talento de la fuerza la energía sabía usted mire por ejemplo a mí a mí me fascina cuando hablo y predico y cuando doy charlas y seminarios yo parezco un cuete físicamente hablo para el norte para el sur y para el este y muevo las manos y los pies y un día me dijo alguien hermano Miguel pero usted no tiene que estar moviéndose siempre le dije pues me fascina luego leí con un autor de apellido Tashu Tashu este autor dice que el mucho movimiento y se refiere a todo al físico al espiritual al psicológico al emocional el mucho movimiento desgasta las energías en vano pero el que coordina el tiempo coordina su energía coordina sus movimientos y hermanos yo era de las personas que estaba presentando charlas y sermones y presentaciones y seminarios y a las 3-4 horas yo estaba cansadísimo después de la presentación ¿por qué? por tanto movimiento y empecé a controlar los movimientos de mi mano por ejemplo si la movía 15 veces ahora la empiezo a mover 5 y de 5 2 o 3 y me doy cuenta que entre menos repito los movimientos físicos cuido mis energías y eso se aplica en todo por ejemplo en el tiempo si voy caminando de la puerta de la casa al carro y enfrente de mi veo un montón de basura tengo dos opciones toda la semana ver la basura y hasta que algunos se dignen levantarla o yo en el mismo tiempo que iba hacia el carro yo pude agacharme recogerlo echar el basurero y seguir hay unos que aprovechan al final terminamos haciendo recogiendo la basura pero solo los que reconocen la importancia del tiempo la organización y el no repetir actividades o movimientos que gasten sus energías van a hacer las cosas en su debido tiempo en cual de los dos grupos está usted el tiempo se me ha ido se me ha ido se me ha ido se me ha ido uno más les doy otro más o ya cierro que me dicen ustedes que me dicen mis amigos aquí en la radio que me dicen mis amigos aquí en live stream aquí en nuestra página labradaprofetica.com que dicen ustedes en conferencia los que están aquí conmigo en conferencia vía teléfono sé que no pueden hablar pero me pueden textear ¿será esto importante queridos hermanos? miren hay más pero voy a cerrar voy a cerrar dicen que siga 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 ay ay me quedan unos minutos gracias por pedirme esto muy bien en la página 285 está bien ya que respondieron voy a seguir ok quiero decir quiero quiero decir que están muy atentos gracias 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 ahí por escribirme entonces vamos a compartir un poquitito más mi esposa ya está esperándome ahí tenemos otro compromiso pero bueno voy a quedarme aquí un ratito más con ustedes 285 ¿sabían ustedes que el dinero es que el dinero es un talento? ninguno de ustedes me puede decir que no tiene dinero todos tenemos dinero claro la cantidad difiere y la cantidad va a depender de que usted aprecie lo que Dios le ha dado oigan mis hermanos oigan esto miren en un minuto se los voy a decir yo soy testimonio de haber vivido una vida endeudada por más de dos décadas endeudado en miles de dólares y yo siempre estaba afanado loco por un aumento de salario ¿cuántos de ustedes levantan la mano y me dicen si hermano yo soy como usted yo creo que lo que va a solucionar mi problema económico es un aumento de salario levante la mano pero en alto así estaba yo hermanos hasta que un día alguien me agarró y me sentó y me dijo querido Miguel Martín yo dije wow van a aumentar el salario no nada de eso me dice usted no necesita un aumento de salario lo que usted necesita es aprender a administrar lo que ya recibe ese día hermanos yo no dormí ese día yo creo que me decepcioné de la vida ese día fue un día terrible pero el señor el señor yo no sé cómo fue pero yo creo que tuve un encuentro con Dios usted sabe ese momento íntimo con el señor y esto fue lo que el señor me dijo Miguelito sé que no te gustó lo que hoy te dijeron le dije bien dicho no me gustó y me dijo así esto me dio a entender Dios me dijo mira el problema contigo no es el dinero el problema conmigo no es que no te quiera dar el problema es que cómo puedo darte un dólar más si tú no has aprendido a apreciar los centavos repito me dijo Dios cómo quieres que yo te dé un dólar más si tú no has aprendido a apreciar a utilizar a invertir a cuidar a ahorrar a proteger un centavo cómo quieres que te dé dólares y tal vez a usted le está diciendo mira yo te puedo dar cienes o miles o millones pero cómo si tú no has aprendido a utilizar bien el dólar cómo te voy a dar cienes y si tú no has aprendido a utilizar los cienes que recibes cómo te voy a dar miles y si tú no has aprendido a utilizar bien los miles cómo te voy a dar millones y ya ni les sigo entienden porque vemos muchos mediocres en la economía simple el talento del dinero no lo hemos llegado a apreciar hermanos voy a cerrar con este pensamiento en palabras de via gran maestro página 288 se titula los talentos son multiplicados por el uso los talentos que se usan son talentos que se multiplican yo puedo seguir pero de qué sirve si ahí está el mensaje número uno reconozca cualquier talento que Dios le ha dado y deje de quejarse deje de murmurar deje de pedir más reconozca lo que ya tiene en su mente en su cuerpo en sus capacidades en lo que sea hermanos Dios no está limitando esto solamente a lo religioso no se confunde en eso si usted tiene un llamado religioso pues bendito Dios pero si no lo tiene Dios no lo está limitando solamente a eso reconozca lo que Dios le ha dado sea usted invierta lo que usted es por la gracia de Dios en lo que Dios le ha llamado y créame Dios no puede mentir lo que usted tiene no se va a multiplicar Miguel Martín cree que se va a triplificar hermanos les cuento me queda un minutito ¿saben cómo empezó todo esto que ahora hacemos? esto no me lo convenció ni la televisión ni las conferencias ni la radio ni nada de eso un día un hermano me dijo hermano Miguel ¿qué va a hacer hoy? ah tengo una presentación y me dice hermano ¿y yo podría estar allí? le digo sí pero usted está en otro estado me dice pero hermano ¿me puede conectar en el teléfono? y bingo boom clic 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 el cerebrito explotó y dije óyeme es cierto yo puedo estar dando aquí una presentación y me puedo estar escuchando otro dos diez quince veinte en otras partes Miguel Martín reconoció lo que tenía en ese momento y lo empezó a utilizar o eso sí los biles empezaron a subir y a subir porque yo tenía que llamar o conectar a otros y eso me creó problemas pero bueno eso también se los voy a contar en otra historia de allí alguien me dice hermano ¿y usted por qué no tiene una forma o una plataforma a través del internet? y clic 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 explotó el cerebro y dice óyeme si ya pude con otras personas vía teléfono y ahora tenemos nuestra conferencia vamos hagámoslo en internet y un día alguien vino y me dijo hermano Miguel ¿y por qué usted no transmite vía radio? y clic 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 y boom explotó y dije es cierto podemos en la radio hoy si ustedes supieran los planes que tengo dirían que estoy loco pero no yo creo en que si uno utiliza el talento que Dios le ha dado es imposible hermanos que ustedes no lleguen a lo que Dios ha planeado para ustedes y multiplicar y todo basado en el uso en la inversión en reconocer lo que Dios nos ha dado muy bien ha sido un placer será hasta mañana su servidor va a estar aquí en profecía 3 pm hora de Texas 4 pm hora de Nueva York 1 pm California le agradezco a mi enforzote mande una invitación invite 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 eso es todo lo que yo le imploro para poder triplificar nuestra audiencia y compartir más verdades que beneficien salven sellen al pueblo hijos de Dios oramos querido Dios te bendigo te agradezco por habernos acompañado hasta aquí imploro Padre que tu espíritu lo que menos reconocemos lo reconozcamos como algo que ya nos has dado que con él podamos reconocer todo lo que ya tenemos para ser tus hijos tus representantes tu imagen tu gloria tu poder en esta tierra bendice a mis hermanos señor que escucharon de todo corazón que hoy sus vidas cambien si reconocen e invierten el talento que tu ya les has dado en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y exaltamos en este santo y precioso día amén amén muy bien será hasta la próxima bendiciones y gracias por habernos acompañado hasta mañana y y Gracias por ver el video.